El ansiado proyecto para que en el Parque de San Isidro del General se cuente con una oficina de promoción turística tiene un nuevo atraso y todo parece indicar que aún no están los recursos. En noviembre del 2016, en una entrevista con SNSUR Noticias, el alcalde Jeffrey Montoya indicó que se destinaron unos 10 millones de colones para la obra, los cuales fueron incluidos en el tercer presupuesto extraordinario de la Municipalidad de Pérez Teledón del año pasado. En las declaraciones hechas indicó que esperaban que los trabajos comenzaran en enero. Y pues estar arrancando construcción ahora, inicio de año, en enero, estar arrancando construcción, si no fuera bien en cuanto a tiempos y licitaciones y estas cosas, que siempre a veces es un tanto indeterminable, pues cuidado y si no podemos arrancar ahora en diciembre, a mediados de diciembre algún tipo de construcción al respecto. Pero al menos sí pensaríamos en que durante el mes de enero ya tengamos construcción. Es una obra relativamente sencillita. Pasó enero, febrero y ya pasamos más de la mitad de marzo y las obras no arrancan. ¿Qué pasó? Nuevamente le consultamos al jerarca municipal y ahora nos indicó que tienen que darle contenido presupuestario para hacer la obra. La oficina de promoción turística en este momento estamos esperando darle contenido presupuestario. No pudo ser adjudicadas las obras a finales del año pasado. Tenemos que volver a inyectar los recursos en este. Ya están los diseños listos, ya está dentro de la plataforma APC, ya está con el tema de disponibilidad de agua, o sea, lo que le falta es la plata. Montoya indicó que esperan tener los recursos lo antes posible para iniciar los trabajos. Eso tiene que ser incorporado en el presupuesto extraordinario, sea en el primer presupuesto extraordinario o bien a través de una modificación presupuestaria. Espero que sea a través de modificación presupuestaria para poder dar ejecución en las próximas semanas. La obra será en la esquina noreste del parque, donde anteriormente funcionaron unos teléfonos públicos. El proyecto se concreta tras un convenio que existe entre el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de la región Brunca. La intención es que este espacio se convierta en un centro importante de información de todos los atractivos que tiene el cantón. Esta es una iniciativa porque buscan promover los atractivos que tiene toda la zona.